Yo soy Jota Naranjito y vengo con un nuevo episodio de 3 respuestas rápidas, serie donde tomamos las mejores, más divertidas, curiosas y perturbadoras preguntas de la saga Call of Duty y tratamos de darles una respuesta. Así que si tienes una buena pregunta y quieres que te la responda, déjamela abajo en los comentarios. Sé paciente, por favor, recuerda que solo tomo de 3 en 3, pero procuro que ninguna respuesta quede sin resolver. Y recuerden que seguiré subiendo esta serie en la medida en la que le den apoyo, y ya sin más que decir, comencemos. Comenzamos el video nuevamente con una pregunta que tranquilamente podría ser la pregunta estelar de cualquier otro video, y es ¿Cómo sobrevivió Alex de Modern Warfare? Bien, para el que no conozca al personaje y no sepa de qué habla la pregunta, le hago un pequeño repaso. Alex hizo su debut en Modern Warfare de 2019, donde tuvo un papel protagónico, batallando al lado de Farah, Price Garrick y sobre todo Jadir, personaje con quien desarrolló una relación especial, de mucha confianza y admiración mutua. Es más, Jadir le regaló un rifle de francotirador a Alex que él mismo había confeccionado con sus propias manos, pero Jadir resultó siendo uno de los malos, así que Price tuvo que detenerlo. Y de esta manera se rompió su relación. Desde entonces Alex usa el rifle que le dio quien otrora fue su amigo. Posteriormente en la campaña, en la última misión, el equipo de Price estaba demoliendo unos laboratorios rusos donde destilaban gas tóxico, pero el detonador con el que iban a destruir todo se rompió, por lo cual Alex decidió sacrificarse y detonarlo de manera manual, dándole tiempo a Farah de escapar. Esto fue lo último que supimos de Alex, al menos hasta la temporada 3D Warzone, donde hizo su triunfal regreso, vivito y coleando, con una prótesis, eso es verdad, pero con su icónico francotirador. Ahora sí, ¿cómo sobrevivió? Es una gran pregunta, la verdad, sin duda, pero la respuesta es mucho mejor. Pongámonos en el contexto de la falsa muerte de Alex. Él había desertado de la CIA para unirse a Farah y combatir a Alcatala, por lo cual era un criminal de guerra, pero el Capitán Price lo necesitaba para completar su misión, por lo que este aceptó. Esto ya lo pone en una posición un tanto especial, y tal vez fue el detonante para que planeara y fingiera su muerte. Sí señores, a eso voy, a que él fingió su muerte. ¿Y qué me lleva a creer esto? Simple. Y es que es lógico. Si todo el mundo, excepto su gente de confianza, como Price y Farah, supieran de que sigue vivo, podría tener la vida que quisiera, ya sea en la guerrilla de Farah o como quiera. ¿Y por qué creo que Price lo sabía? Simple. En la cinemática de la temporada 2, Ghost descubre el ataque de Alcatala en Verdanks, por lo que pide refuerzos a Price. Refuerzos en los que pudiera confiar, y misteriosamente en la siguiente cinemática aparece Alex. ¿Coincidencia? La verdad no lo creo. Así que mi conclusión es que Alex fingió su muerte para evadir la ley y vivir su vida, aunque luego Price lo necesitó otra vez, pero no hizo nada que no quisiera. ¿Cómo destruyó el laboratorio? Muy fácil, probablemente utilizó algunas granadas, detonó algún barril de estos de combustible que estallan y la explosión le alcanzó la pierna. Las posibilidades son muchas, pero el hecho es ese. Alex fingió su muerte para escapar de la ley. Continuamos con una pregunta que si bien ya he tratado en el canal, no deja de ser muy buena y es ¿Por qué Shepard mató a Ghost? Creo que las introducciones sobran en este caso, todos hemos jugado la campaña de Modern Warfare 2. El caso es que saber por qué traicionó a nuestro enmascarado favorito es una respuesta más fácil de lo que podrían creer. Shepard ya pensaba acabar con la fuerza operativa desde antes. Se ven cosas pequeñas, bueno, no tanto como cuando en el Gulag, por alguna razón, el sitio en específico donde se encontraba el equipo de McTavish fue bombardeado. Ustedes se preguntarán ¿Por qué? Fácil, Shepard ya creía tener lo que necesitaba de la fuerza, información sobre Makarov, así que ya no tenía razón para tenerlos allí. Y más teniendo en cuenta que, tarde que temprano, su casa por Makarov los llevaría a Shepard, por lo que no podía permitirlo. Y lo que pasó después fue otro detonante, y es el rescate del Capitán Price. Ya que Price nunca confió en Shepard, siempre desconfió y más temprano que tarde convencería a McTavish y a Ghost junto con los demás miembros de la fuerza. Recordemos la trampa que le hizo Shepard al soldado Allen para permitir que Makarov hiciera el atentado. Si la fuerza descubría esto, iban a asesinar a Shepard. Y eso claramente tenía profundamente asustado al general, pero él fue más inteligente, desesperó, aguardó el momento justo y cuando Price básicamente ganó la guerra, le dieron carta blanca Shepard para cazar a Makarov. Y entonces pudo dividir el equipo con la excusa de buscar a Makarov, y así debilitó a la fuerza. Y si bien nadie encontró a Makarov, Ghost y Roach sí encontraron toda la información del ruso, toda. Y eso llevaría al general a Makarov sin duda, y su fuerza era tan implacable que no tendría manera de escapar de su compañía sombra, por lo que debía eliminarlos, porque ellos se interpondrían tal y como lo hizo Price, porque era una prioridad acabar con un falso salvador que no era más que un psicópata, y claramente Shepard pensaría en eliminarlos antes de que lo eliminaran a él. Así que sí, Shepard mató a Ghost y el resto de la fuerza operativa porque no podía dejar cabos sueltos. Porque esto es la supervivencia del más fuerte. Y vamos con la pregunta estelar del video, y la verdad es que sin ánimo, sin el más mínimo ánimo de ofender a nadie, a nadie que me haya planteado una pregunta ni que me la vaya a plantear, porque cada una es muy buena en su propio sentido, pero es que la pregunta que nos atañe hoy es tal vez la mejor pregunta que me han hecho, y es que si en Zombies hay diferentes universos y destruyeron todos menos uno y se fueron creando más, entonces todos los personajes de todos los Call of Duty antes de Black Ops 4 están muertos? Creo que a más de uno le acaba de explotar la cabeza, así que tomémonoslo con calma. A esta pregunta le estuve dando muchas vueltas, muchos días de filosofar, para encontrar una respuesta, y creo que di con ella. Creo que la pregunta no necesita ningún contexto porque el compañero D27, Irty, ya nos la dio, por lo que me lo saltaré. Entonces Naranjito, ¿todos estos personajes murieron y los universos desaparecieron y solo quedó uno? La respuesta es sí, pero no. Y me explico. Creo que yo me he encargado muy bien de solidificar la teoría de los multiversos en Call of Duty, y si bien no lo he hecho del todo mal, he cometido un grave error, uno que es gravísimo para los motivos prácticos de esta pregunta, ya que el término multiverso no es tan correcto como lo podríamos pensar. Los diferentes Call of Duty no es que estén en universos separados, sino que están en líneas temporales muy diferentes. Pensemoslo en términos de Dragon Ball, el Trunks del futuro viene de una línea temporal distinta a la que fue a salvar, pero a su vez el Cell que ellos combatieron en este tiempo viene de una línea temporal distinta a las otras dos, y resulta que hay una cuarta línea temporal por ahí rondando. Y la verdad yo no soy quien para explicarles eso, prefiero sugerirles ver este video el cual abarca el tema de la mejor manera, tomándose su tiempo como es debido, pero yo no lo tengo en esta serie, los videos deben ser cortos, entonces les haré una pequeña síntesis. Pongan atención a lo que les digo, los universos que fueron borrados en los zombies de Black Ops 4 efectivamente fueron borrados, por lo tanto esas personas y tal vez todos los Call of Duty que sucedieron allí fueron eliminados de la existencia, tal y como lo hizo Zenosama con el universo de Trunks. Pero la cosa es que esto pasó en una línea del tiempo, cuando Zenosama borró la línea del tiempo de Trunks, borró el universo de Trunks, no desaparecieron las otras líneas temporales, y aquí es a donde voy, las demás están aún intactas. Piensen esto, hay una en la que Latinoamérica se volvió la potencia número uno del mundo y está invadiendo Estados Unidos, hay otra en la que hubo un cuarto rey, está esta en la que Menéndez se convirtió en la peor amenaza terrorista desde Bin Laden, pero al mismo tiempo hay otra en la que no aparece en el mapa, sino que Perseus es el que aparece y destruye toda Europa, pero al mismo tiempo hay otra en la que Adler y su equipo detuvieron los misiles y salvaron el día, porque como una simple decisión puede cambiar el rumbo de una línea temporal, estas se vuelven ilimitadas, ya que a cada segundo se está creando una nueva, en Black Ops 2 está el ejemplo, en Cold War está el ejemplo, no son finales alternativos, son sucesos que ocurrieron o están ocurriendo u ocurrirán en una línea temporal distinta a la nuestra, por eso mismo puede haber dos Zenosama, por eso Menéndez puede vivir y morir al mismo tiempo, porque si Menéndez es el puto gato de Schrödinger y por eso podemos tener a dos Capitanes Price tal y como tenemos a dos Trunks, perdón por el bombardeo de información tan brutal, o sea no era mi intención, pero es que la talla de esta pregunta lo ameritaba, eso sí les aviso, esta respuesta si bien está bien dada, creo que puede ser mejor explicada en un video más largo, en su propio video explicativo, así que si quieren ver ese video en el que les hablaré sobre el funcionamiento de las líneas temporales de Call of Duty y que las explique todas, déjenme un like y un comentario, tengo muchas ganas de hacer ese video y si ustedes apoyan la idea aún más, y nada más gente, repito, perdón por el bombardeo, pero se supone que estos videos sean algo más ligeros que los demás, por lo que tenía que hablar así, pero bueno espero que les haya gustado y sin más nos vemos mañana, adiós.